La verdad que la gente que estaba citada por el CIDI para el día de hoy para recibir la vacuna de COVID-19, mayores de 70 años, han concurrido a las 8, tal cual los habíamos citados, y en la primera hora, hora y media, ya teníamos más del 50% de esa lista prevista para hoy ya vacunados. Así que fue muy rápido, la infraestructura montada ha funcionado bien, ha respondido bien, no hemos tenido dificultades, así que sí, la verdad que estamos muy felices, muy contentos por eso. Nosotros los citamos de 8 a 12, teníamos algunas dudas porque somos nuevos en esto, es la primera vez que aplicamos esta vacuna, es la primera vez que vacunamos fuera del ámbito de los servicios de salud municipales en un espacio tan grande, en una estructura nueva, no sabíamos cuántas personas iban a acudir, si bien están citados previamente, pero bueno, no teníamos certeza si venían todos temprano, si venían esparcidos a lo largo de la mañana. Así que vista la experiencia de hoy, que es muy valiosa, para el día lunes vamos a practicar el mismo horario de 8 a 12 y nada, vamos a estar esperándolos, está toda la infraestructura lista, preparada, se vacunan y se registran aquí en el mismo club, así que está todo previsto para el día lunes de 8 a 12. Entonces, el día lunes voy a estar hablando otra vez con ustedes para comunicarles cómo va a ser el martes y el miércoles. Nos acercamos desde el hospital para acompañar, en este caso, la municipalidad que está iniciando hoy la primera etapa de vacunación con esta nueva vacuna que es la COVID Shield, una vacuna distinta que se refrigera en heladera, que viene en frasco multidosis, que son 10 dosis por cada frasco y que llegaron en la tarde de ayer, después de las 17 horas llegaron para ser distribuidas y en esta primera etapa, como le decía, fueron 7 las localidades, incluido Belville, que recibieron dosis. En total está distribuido en varios días, depende de los turnos que se han dado a través del ciudadano digital, pero en las localidades está programada para 500 dosis en esta primera etapa. Hoy las otras 6 localidades también iniciaban a las 8 de la mañana su etapa de vacunación. La vacunación es rápida, es rápida, realmente el equipo es experimentado, en cada una de las localidades es un equipo muy experimentado. Volvemos a remarcar, esta vacuna nos da margen, nos da tiempo, entonces no es necesario estar esperando, hacer colas interminables, con tiempo, dentro del rango horario que le presenta, en este caso, la asistencia, y cada una de las localidades de apertura del vacunatorio donde se está realizando, en ese rango horario tranquilamente se pueden llegar, que los van a estar esperando para vacunarlos. Las vacunas del día lunes, martes y miércoles, que son personas que tienen turno, ya están en la asistencia, ya están en poder de ellos. Creemos, esto es una opinión personal, pero también de todo el equipo, de que es iniciar con algo que va a brindar tranquilidad, que va a llevar tiempo, y que seguramente va a generar un nuevo cambio en esta estructura que estamos teniendo de pandemia, y lo que hay que tratar de lograr es llegar al máximo posible y para poder mitigar todas las consecuencias que trae esto. Gracias. 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 Gracias.